Instala Magisk de una forma muy cómoda para ti. Aquí te voy a dejar todos los recoveries parchados por Magisk para que tú solamente tengas que descargar el Platform Tools y hacer el proceso de instalación y no vas a tener que descargarte la ROM que puede estar pesando 4 GB y si de pronto internet está más lento que una tortuga te demores esta vida y la otra y tal vez termines descargarlo en año nuevo. Así que por ahí te lo dejo y voy a explicarte cómo instalarlo por medio de Platform Tools. Lo tenemos, vamos a entrar en Platform Tools, aquí está y vamos a darle cmd, ccmd, así de sencillo y le vamos a dar en enter. Recuerda que todo esto te lo voy a dejar en la descripción para que lo descargues sin ningún problema. Ahora el paso siguiente es colocar nuestro terminal en modo fastbook para eso lo vamos a apagar, ahí está, vamos a reiniciarlo y esperemos a que se reinicie y vamos a presionar la tecla de volumen abajo para que entre en modo fastbook y está entrando en modo fastbook y ahora vamos a colocar ahí fastbook device fastbook devices y enter, ahí ya nos reconoce el equipo. Ahora vamos a colocar el siguiente comando que es fastboot plus boot y ahí vamos a arrastrar el recovery que acabamos de parchar o el que acabamos de descargar, el que yo les voy a dejar por mega. Así que vamos a irnos a documentos vamos a irnos donde dice reparar Xiaomi y aquí tenemos mi magisk parchado recuerda que va a estar la versión para el tuyo así que tienes que revisar bien los nombres vamos a soltarlo allí vamos a darle clic aquí y le vamos a dar enter vamos a esperar a que se instale vamos a minimizar esto de aquí y ahí vemos que ya empezó el proceso de instalación fastboot reboot para no tener que reiniciarlo manualmente fastboot reboot y enter y ahí nuestro terminal se empieza a reiniciar ahí está ya podemos quitar el cable USB listo recuerda que esta herramienta te la voy a dejar aquí en la descripción y también te voy a dejar el enlace para que tú puedas hacer uso de mega y puedas descargar el recovery para tu terminal si no aparece en esa lista dame en los comentarios y faltó el del terminal tal y yo lo estaré subiendo para que tú no tengas que descargarte las 4 o 3 gigas que pesa aquí como ven tenemos nuestro terminal y ya podemos hacer la instalación del magisk así que voy a poner a grabar pantalla para que tú veas ya el procedimiento de momento ya el recovery está parchado así que aquí lo único que hay que hacer es ir a descargar el magisk vamos a grabar lo igual ahí ya está grabando la pantalla ahora vamos a irnos a google y vamos a poner pues magisk vamos a ver a ver batería aceptar ok que pasó se cortó continuar si aquí vamos a colocar magisk es que ahí está magisk manager y vamos a descargar la primera opción que nos aparece ahí está o sea deslizar vamos a deslizar vamos a deslizar a ver listo ahí está cargando deslizamos deslizamos y aquí nos aparece obtener magisk va a dar magisk creo que me pasé 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 por qué necesitamos descargar la apk porque es que el magisk ya lo instalamos aquí está descargar magisk apk vamos a cerrar esa publicidad ahí está y no nos descarga así que le vamos a dar donde dice haz clic y vamos a ver lo que ya acaba de terminar ahora vamos a abrirla y vamos a esperar a que el terminal lo reconozca y vamos a darle donde dice instalar vamos a esperar a que haga el proceso de instalación instalando es muy sencillo y vamos a darle donde dice iniciar ahí está dice conseguir permisos permitir dice randis vamos a darle donde dice instalar y ven en este momento me aparece seleccionar para hacer un archivo de instalación directa instalar en una ranura inactiva como ya nuestro recobri cuenta con la versión del magisk yo le puedo dar donde dice instalación directa y le doy en comencemos y él automáticamente me empieza a hacer el proceso de instalación listo así es sencillo y ahora le voy a dar donde dice reiniciar y una vez se reinicie ya magisk ya va a estar instalado en este terminal espero que este vídeo sea de tu ayuda y te ayuda a solucionar los problemas con tu terminal si tienes alguna duda no olvides comentar aquí abajo o unirte el grupo de telegram o de disco que por ahí estamos ayudando listo mira me va a aparecer un mensajito como este y yo tengo que darlo dice permitir y como ves ya parece que el terminal está ruteado creo que este vídeo bueno miente espero que ese vídeo les haya ayudado a instalar el magisk de una forma muchísimo más rápida déjame saber abajo tú que terminal tienes para que yo así pueda subirte el record y marcha de tu terminal y así tú puedas hacer este proceso de instalación lo más pronto posible un saludo muy especial para todos ustedes de parte de alejandro no olviden que su alimentación será su medicina comanzano vivanzano nos vemos en la siguiente y recuerda que la alimentación también deberá ser espiritual nos vemos a la próxima